Bueno, hablamos del mundo del espectáculo de Moria Kazan, que no solo es noticia por problemas relacionados con la justicia, sino también con alguna otra actriz, Lore. Es así, a Moria le ponés un micrófono, le preguntás por alguien y ella responde y no le importa nada, ni piensa lo que está diciendo. O no le importa si lo que está diciendo va a ser polémico. ¿Por qué? Porque en la entrada del teatro donde está haciendo la hora de Howl, le preguntaron por quién. Por Juanita Viale, porque se estaba hablando, ustedes saben que la habían visto con un ex de Andrea Rincón, después a los besos con el líder de Catupecumachu, bueno, entre otras cosas. Y le preguntaron por las relaciones que tiene últimamente amorosas Juanita Viale. Y ella, por supuesto, contestó. ¿Y qué contestó? Algo muy polémico. Viene a mandar al frente a la pobre Juana. Vamos a escucharla. Juanita, que está viviendo la libertad, parece como puede. Se la vio con el cantante de... Me parece muy pro, Juana. Me parece open, open. Open mind. Pero totalmente, pero me parece open. Me parece que está viviendo una gran relación con la uruguaya. Yo eso las pesqué bailando, me están dándose un beso de lengua un poco más que me quedé muda. O sea... Y que nadie lo pescó, la pesqué yo. Es todo mentira lo del de Catupeculo, de Palazzo, el productor... No sé si es mentira. No, pero... ¿Los besos, viste? Está bien, es besuqueira. Es la besuqueira del show. Es tipo Andrea Rincón, que dice, viste, que está saliendo con una chica, pero para esconder otro romance prohibido. A mí me parece bien, no hablo de nadie, me parece que toda la gente tiene derecho a una sexualidad libre. En The House se habla de estos. Así que los que quieran, tengan cabeza abierta y sean vanguardia, vengan de The House. Olor a naftalina, quédense en su casa. ¿Lo decís por Mirta? No, 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 por los que tienen olor a naftalina. Que le quepa el sallo que se lo ponga. Bye, bye, los quiero. Y yo creo que sí, el sallo lo tiene puesto en Mirta Legrán, porque seguramente fue directo para ella el temita de la náftalina. Pero ahí se veía el beso, con esta chica uruguaya. En esas fotos se había mostrado. ¿No tendrá algún problema a Moria Kazan con la familia de Mirta Legrán? No, bueno, ella dijo que tenía muy buena relación con Juanita Viale, que era una divina... Pero habló mal igual, dijo que es Opelmai, mirá, ahí está el beso. Pero, ¿qué tiene que hablar y opinar? Ella se hace una obra de teatro en donde se dan un beso, o sea, eso tiene que ver con una obra de teatro. Pero dice que ella las vio, las pescó justo bailando, besándose, dice, con beso de lengua incluido. Pero Moria Kazan insinúa con que tiene una relación con esta chica. Que tiene una relación muy libre, muy abierta. Puede estar con el Catupecu, puede estar con el de Tambiónico, como puede estar con esta chica. Como que, la verdad, y está bien, para Moria está bien, no le importa eso. Pero, en realidad... Como es las hijas, ¿no? Los hijos que vean esta... Sí, por eso en que... Que escuchan y que vean... No, hay una de las hijas... Igual, claro, ella tuvo muchas parejas. Esto sería knife, al lado de las otras cosas. ¿Qué dirá Mirta cuando ve? Cuando escucha que su hija... Hay que ver si Mirta le responde a Moria. Hay que ver si le responde. Tiene mucho para responder a Moria, te pide ese momento. Oye, por eso, ¿no?